Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo tutorial muy sencillo para dibujar una ceja realista con grafito. Vamos a necesitar un difumino, un esfumino, un lápiz cualquiera. Yo voy a utilizar en este caso un boli lápiz y luego un lápiz un poquito más de gramaje, por ejemplo un 5B o un 3B y bueno una goma de borrar por si necesitáis rectificar. Así que vamos a ir poquito a poco y vamos a hacerlo en tres sencillos pasos. El primer paso será hacer la forma de la ceja. Vamos a hacer una forma correcta de ceja, que sería más o menos así. Bueno en realidad hay muchos tipos de cejas, pero más o menos. Y esto es algo que quizás a muchos les resulta complicado porque dicen bueno y cómo hago yo para que esa ceja quede un poquito realista cuando esté haciendo un retrato y no hayan pelos sueltos, por ahí que no tenga mucho sentido. Bueno pues vamos a ir poquito a poco haciéndolo. Este sería el primer paso que sería hacer la ceja pues así definida de la forma. Bien, el segundo paso sería pues empezar a hacer un poquito de pelos y lo vamos a hacer en diferentes direcciones. Los pelos que hay en esta parte lo vamos a hacer en esa dirección como estáis viendo y poquito a poco vamos a ir cambiando la direccionalidad del trazo y vamos a ir haciéndolos pues hacia la otra parte justo lo contrario vamos a ir haciendo así sin sentido aleatoriamente poquito a poco vamos a ir haciendo trazos muy sencillos como veis ahora estoy cambiando hacia allá pero he empezado haciendo hacia el otro lado y aquí por el medio por esta parte de aquí vamos a ir cambiando y vamos a ir haciendo trazos bien más o menos tenemos esto pues más o menos hecho yo en este en esta parte lo que voy a hacer es coger el esfumino y voy a darle un poquito de sombreado voy a asombrar toda esta parte esto recordad que no es más que un papel con concentrado es un papel es un es una tira de papel con forma de lápiz muy pensado y muy compacto podéis utilizar también una servilleta que sea suave para poder difuminar vuestro grafito bien una vez tenga hecho esto voy a coger un lápiz un poquito más grueso de vamos a coger un 5b en este caso con la punta muy afilada y voy a ir haciendo trazos aleatorios pero muy finos apretaremos al principio y soltaremos veis tengo que apretar y soltar apretar y soltar soltar rápido y serán pues así como ya digo aleatorios porque estamos haciendo un pelo bien vamos a ir haciendo hacia ese lado porque normalmente la ceja el pelo crece hacia ese lado y por aquí crece hacia el otro y lo que vamos a ir haciendo es ir rotando poco a poco y vamos a ir creando el pelo por aquí veis poquito a poco sin complicarnos vamos a adelantar esto un poquito bien una vez tengamos esto así hecho vamos a también a dar unos pelos desde aquí unos trazos así para terminar de definirlo muy bien aquí también el pelo estará suelto tiene que salirse de lo que teníamos debajo que es el difuminado y aquí vamos a marcar poquito a poco con los pelos la forma de la oreja de por fin de la oreja de la ceja bien veis que más o menos va saliendo perfecto en este lado lo hacemos hacia aquí y en este lado seguimos insistiendo en este lado aquí y aquí vamos girando de nuevo y esto es cuestión de ir haciendo capas tras capas tras capas en esta en este punto yo voy a coger de nuevo el esfumino y voy a difuminar un poquito más veis voy a ir difuminando todavía queda en realidad para que sea realismo y quede un poquito más definido todavía le queda deberíamos de trabajar con más capas voy a coger otro lápiz sobre todo para hacer los pelos tenéis que tener en cuenta que tiene que estar muy bien la punta muy fina para que os quede mucho mejor ahora sí vamos a hacer trazos un poquito más fuertes como estáis viendo y vamos a hacer que sean muy aleatorios pero siempre respetando esa direccionalidad del principio perfecto muy bien normalmente en este tipo de trabajos de dibujos cuanta más capas deis más realista quedará en este caso voy a hacer pelos que estén unos hacia un lado otros a otro y aquí remato más todavía y hago pelos que se salen para que parezca más realista es muy sencillo, es cuestión de paciencia este tipo de dibujos, este tipo de arte el realismo, el trabajo con grafito realista es cuestión de paciencia veis que lleva tomando una forma un poquito más compleja con más profundidad y ya se va viendo mucho mejor veis que tal la ceja ha empezado hacia un lado ha hecho un surco ha bajado esta parte es más finita y aquí hemos trazado hacia un lado hemos ido girando y por aquí hemos cambiado de dirección hacia aquí hacia allí y hacia allí y más o menos ya tenemos nuestra ceja más o menos realista hecha con simplemente un boli lápiz cualquiera un lápiz cualquiera un lápiz un poquito más graso un esfumino no he utilizado ni la goma es muy sencillo ahora si quisiéramos adelantar pues continuar con nuestro dibujo realista aquí tendríamos el ojo difuminaríamos más todo pero ya tenemos la ceja hecha espero que os haya gustado y espero que os sirva este pequeño tutorial para cuando queráis hacer vuestros dibujos realistas si es así si os gusta este dejádmelo en la caja de comentarios para poder hacer más por ejemplo si queréis que haga el ojo o si queréis que haga cualquier otra cosa así que nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo tutorial dibujo lo que sea que dibuje hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver vamos a ver